Anubis vs Rodamiento ahora Es curioso que desde las 10 llevamos Esta es la séptima batalla Dos orillas Son batallas muy cortas Pero han dejado mucho espacio entre Con las entrevistas y demás Al final se va a acabar el evento con las mismas horas Hay un pequeño de 6 años, Joaquín Quien está luchando por su vida Y necesita un respirador mecánico de 300 millones de pesos Las personas que están encargadas de recolectar el dinero en este momento Están en la cúpula del gallinero de la plaza de armas Para que después del show, por favor, todos pasemos por ahí Y nos pongamos la manito en el corazón y en el bolsillo Y ayudemos No, no, para mí no, para ellos Porque ellos son los que están dándole vida a un niño Ellos son, nosotros Buen gesto de Roda, eh Que se transformen en colaboraciones para Joaquín El hashtag es AireParaJoaquín Eso, muchas gracias Ok, oye Cabros, cachipún Esas cosas no molan nada, tío Son una putada ¿Qué es esto? ¿Vocé otra vez? Mewing, Mewing, Mewing Ok, gente Super Deluxe Super Deluxe Ok Super Deluxe Cuatro entradas A capela Recordar que Rodamientos ya tiene sus tres primeros puntos Anubis no Los necesita Siéndote honesto No, otra vez no, bro Siéndote honesto Y respetando su trabajo Pero a mi parecer Esto no me mola Países bajos Hace cuánto tiene que haber estado preparada la rima que me acaba de soltar aquí Y Anubis, pregúntate ¿Por qué perdís? ¿Por qué te falta flow? ¿Por qué te falta estructura? ¿Por qué te falta skills? ¿O acaso porque tickets no vendís? Es que Anubis Tú no serías famoso ni poniéndote un community manager solo para ti Para mí es decir que Anubis ganaba la primera Para mí ¿Por qué? De que también está Nitro, El Menor y Teorema Realmente famosos a la cabeza Porque soy profe, estudio pedagogía Y soy una persona que se esfuerza No se trata del talento Sino de cumplir con los reglajes de la empresa A ver ¿A dónde vas Anubis? Me queda una ¿Acaso no escuchaste ahí atrás como gritaban eso? Acabo de escuchar un grupo ranchera gritando a Anubis ¡Devuélveme los besos! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ay! Ni tanto de Red Bull Claro, porque antes los que eran buenos en Red Bull Eran los que ganaban la Copa Ahora los cupos se lo aseguran los que utilizan su ropa ¿Sabían ustedes Que de los tres atletas de Red Bull de Chile Solo uno a la nacional directo clasificó? Disculpen, fui yo ¡Ah, sí! ¡Dale tu cohorte! ¿Te quedan? Sí, hermano, sí sé que me quedan una Tranquilo, si es para ver si Anubis se mete de nuevo Y poderlo corregir ¿Sabes por qué no eres famoso? Porque no me dejaste celebrarla a los de allá Donde yo veo talento, tú solo ves el competir Pero para competir hay que tener talento Ser bueno No escribírsela No hacer métrica Básicamente no hacer rodamiento ¡Ay! Y que aparte tú Tibi Rimas de este lugar Genial El único talento que tenías Además del mío Es haber nacido en Chillán Y aparte naciste en Parral Última Sí, es verdad Nací en Parral Se tuvo que corregir solo el pobre hueón Antes que yo le dijera que estaba mal ¡Ja, ja, ja, ja! Y escucháis la música que allá atrás suena Podría ser su estereo Los prisioneros La ciudad de la furia Pero se pone a cantar a Nubis Y es la gata bajo la lluvia ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Meow! ¡Meow! Comenzó la música romántica Está un poquillo por encima Rodamiento, ¿no? Yo creo que le ha afectado la primera derrota a Nubis Porque no está rapeando con la misma energía que la primera batalla Así que vamos a ver ahora Los minutos libres Hablando de papas Hablando de papas Hablando de papas Lo siento, tengo que abrirlo El 90% del barrio ¿Por qué apuntas al jurado? Hermanito, tranquilo Después se la chupas callado Sigue Me voy a anteponer Me voy a anteponer Y eso es lo que yo quiero ver Con Nubis no me desespero Porque es un minuto libre Muy diferente al que tiene que responder El libre es de libretero En cambio el libre yo lo respondo entero Bájate, parcero Que esta agua no es para hipter Esta agua es para raperos Esta agua es para raperos Dejo con la cara al suelo Tantas barras que le graban Pero no me para y luego Este loco ni en un universo paralelo Me ganas, lo rompo y lo dejo Con cara al suelo Que tocar al cielo Y yo que tocar al cielo Si he logrado este nivel Es solo porque quiero Y tú con un nivel de mierda Que no estallé en cero Esto es una carretera Yo lo peco y acelero Acelero, soy el héroe Que tú no tuviste Luego la luz tiene Después de eso ya te fuiste Rodamiento, no es un soba miembro Mejor toma asiento Lo lamento, ya perdiste Empezó con la del hula-la Pero este que espera Este me la chupará entera Loco, no es hula-la Ni es un manjar Pero este es un gangbang Te la voy a tragar entera Tiene una escrita con la misma Que hice yo Díselo, admítelo Nadie te corrige Que tengo el mic, que no No hay que corregir al profesor Hay que hablarle pa'l director Última Me la inspecto ría Porque se ríe el inspector La relación que esta no es mía Que la de Madafuck No ataca, está por pata Este rapero no masacra Lo saca de esta orquí Muy bien, eh Anubis, ahora Cuando empieza a conectar así Pa, pa, pa Hace mucho calor ahora, eh Con los juegos estos aquí Muy bien Atenea Lejiendo los beats, eh Ok Te lo damos a la cuarenta De tres Un, dos, uno Red Bull Eres atleta de Red Bull Lo tengo claro Es lo que mencionaste Así que no me miris raro Es atleta de Red Bull Mi hermano Claro Porque hace barras con las manos Oye Te dejó en conflicto ¿Cuánto estáis levantando? ¿Cuarenta y cinco? Es porque tenís más discos en las barras Que las barras en tus discos ¡Como! Esa etana está sucia Yo soy un pro Que se pronuncia Yo Mi hermano Tú no hagas press de banca Quédate en la banca O si no Presenta tu renuncia He ido un deshonesto Yo conecto estos textos Dejo como queso fresco Estás en el gimnasio Eso es cierto Eso es porque Para esta liga Muy bien ahora De cuatro ruedas Pensé que iba a decir Yo creo que le gano Lo pateo Y está claro No hablo de polea Pero este es un saco Bueno hermano Y aparte Pololea Con la pole Coliseo Romano Cambio Se cree super choro Arriba A Rubis te voy a responder todo Hablo solo de polea El mongolo Se dan cuenta Se pone concepto solo Su práctica temagógica En lo que más hay que entrenar En lo que más hay que entrenar Hombre Aún quedan muchas batallas Y son solo las 12 de la noche Esto no mola ¿Por qué? ¿Por qué? Tóxicas Frente a una persona Frente a una persona Que no hace deporte Dale roda ¿Te imagináis Deformer Galinier Escuchara que este Deformer Dice que deforme Galinier ¿Qué problema Tan deforme Dejan que el haga Galinier? Ojo Ojo Y Anubis dijo A ver Esperen Esperen Estuvieron atentos A lo que Anubis Está hablando Dijo Oye Rodamiento Esa estuvo Meia larga ¿Dónde crees Estáis mirando? Cuidado Ojor Ojor ahí Anubis Que dije Que era larga Y me pregunta ¿Dónde miro? Estoy mirando La lista de batallas Que debería haber perdido Pero tranquilo 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 Que esa lista acaba Porque hoy día Pierdes conmigo Está flojete ya Anubis Está ganando mucho terreno Roda Oye Anubis No hayan como echarte Porque para la liga No eres importante Liste la lista de batallas Que debía haber perdido Compadre Pero la que debía haber ganado Es imborrable La que debiste Haber ganado Es imborrable ¿Qué me la dijiste? Si ya la recordé antes Recorte porte Y tú no eres tampoco Un doppelganger Tú te crees Flighter Yo ando puro Corte gángster Corte gángster De verdad CBD En el centro De tu ciudad Sí Venga a los hawkers Hace un ratito atrás Les presento a Nubis Anubis Tiene dos papás Sí, Nubis Anubis Tiene dos papás Pero sí Vos soy El que es hijo De Nicolás Sí Él es hijo De Nicolás Tesla Porque le copia Toda mi energía Alterna ¡Ay! ¡Qué mala! ¡Paldesa! ¡Nuda! Anubis No tiene calle ¡Palo arriba! Soy hijo del Nico Y él lo saben De Nicolás Porque le pongo Power Te pone Power Esa mierda Me dijiste Entonces conmigo En esta batalla Perdiste Yo Nicolás Y conmigo Dios perdiste Porque ninguna Wea Es imposible ¡Qué buena Concha tu madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Este bueno Un tarado Y se nota Que es un farsante No es lo mismo Ser Fernando González Que Gonzalo Fernández ¡Ay! Que Gonzalo Fernández Que dice mi compare Tu rimas No salarios letales Yo no soy Fernando González Yo soy Tomás González Te estoy dando una vuelta Con puras rimas mortales ¡Toma! Mortales, rapero Eres Tomás Porque ahora Solo es para terceros Y me tiene chato Mi compañero Deja que esta liga Deje de perder dinero Última Entonces que no inviertan en ti Porque Roda Eres malo Hasta para competir No es Tomás Pero es un podcast En el free Porque después de estas Tomás Va a morir ¡Yeah! Bueno Se la lleva claramente Rodamiento Yo creo Yo creo Yo creo Que no le va a dar suficiente Para ganar a O sea Para ganar a Nubis Tengo mucho calor Tengo mucho calor No, muchas gracias No, muchas gracias gente Por apoyar Vamos a estar aquí Siguiendo Un abrazo para todos Y disfruten Lo que llega El show Cabro Está en la segunda Nada más Nada más Para mí En mi segunda casa Porque yo estudié Seis años acá En la universidad He conocido amigos Y gente maravillosa La mamá del Raxo Ha sido como una mamá Para mí Ella me ha cuidado mucho Y estoy muy alegre De poder tener Chillán A casa llena Orgulloso Por mi hermano Raxo Para ver la cultura Que ha construido En estos días Muchas gracias Oye y ojo Que se ve hermoso Chillán Con toda la gente Que vino hoy día A vivir esta fiesta Hermano Así que es increíble El atardecer Increíble Increíble No lloréis Yo creo que se la lleva a Roda Muy bien Jurado Están ready Chiste meciano Muy bien Para atrás Coño Está sumando ahí Jneo está haciendo los cálculos Muy bien Decisiones Unánime Tres Dos Uno Roda Roda se lo lleva Y por tres A dos Así Ha estado Cerquita 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 Unánime Unánime